Sorpresa, primero, ayer, enterarme por los medios de este procesamiento, de estar incluido en esos 92 intendentes procesados. Y la verdad que con sorpresa, porque si bien habíamos sido citados a indagatorias el año pasado, creíamos que ahí finalizaba nuestra causa, porque habíamos sido citados por abuso de poder. Nosotros teníamos perfectamente rendidos nuestros recursos, los que habíamos recibido, habían sido invertidos en su totalidad en el programa de residuos, así que creíamos que con esto, digamos, finalizaba nuestra, con la indagatoria, digamos, finalizaba ahí nuestra situación procesal. Bueno, ayer nos sorprendemos con las noticias, hoy me puse en contacto, digamos, con el abogado que nos asesora, y me dice que lo primero es, por supuesto, plantear la nulidad del procesamiento, porque hoy se habla de malversación y es claro y evidente que en mi caso, al menos, no hubo malversación de los fondos, que fueron rendidos en tiempo y en forma, y que sí, el planteo que correspondía era el abuso de poder, que también era un caso que era absolutamente planteable y reconocible, digamos, por mi caso y por el de todos los intendentes, por el momento, digamos, de la economía que se vivía en esos momentos, donde el proyecto uno lo realizaba, digamos, en nuestro caso, en el año 2012, y los recursos fueron recibidos a fines del 2014, con una corrida del dólar en su intermedio, que por supuesto no nos permitía ejecutar el 100% de la forma que estaba planteado el proyecto. De todas formas, nosotros creemos haber cumplido con el proyecto, porque en la Secretaría de Ambiente continuamente lo íbamos planteando, de hecho, después fue aprobado por la Jefatura de Gabinete nuestra rendición de cuenta, así que estamos con absoluta tranquilidad, por supuesto, es dolido por el momento, en mi caso, es la primera vez que me encuentro en una situación de este tipo, sabemos que también son momentos preelectorales que, digamos, estos procedimientos son un poco más usuales, pero no en el caso de Oroverde, ni en mi caso, digamos, pertenezco a una fuerza vecinalista, donde no tengo, digamos, una relación ni con el gobierno anterior a lo nacional, ni con este, digamos, somos un movimiento absolutamente local, así que, bueno, sorprendido, pero bueno, fortalecido por el respaldo primero de la gente que me rodea y por los vecinos.